Y Club América hace negocio con Urlegui y cede a préstamo a Esteban Lozano. Las aislas del Club América le dieron salida a otro de sus canteranos en este mercado de fichajes, pues el delantero mexicano Esteban Lozano volvería a salir cedido en préstamo para la siguiente temporada, teniendo como destino el Real Sporting de Guijón en la segunda división de España, con quienes pelearán por el ascenso. Lozano acaba de retornar al nido después de un año de préstamo con el mismo Club de Guijón, pero un sobrecupo de elementos en la delantera propició que la directiva le buscara un sitio nuevo en el equipo, buscando que siguiera desarrollándose antes de tomarlo en cuenta en la planeación del cuerpo técnico de André Yardine. Esteban fue parte de la plantilla que ganó la Supercopa de la Liga MX este verano, además de sumar 30 minutos en el partido de la jornada 2 ante el Atlético de San Luis, donde los cremas fueron derrotados 2-1 por los tuneros, con Henry Martin como titular, además de la posible contratación de Rodrigo Aguirre en la delantera. Esteban Lozano sería la tercera o cuarta opción como eje de ataque para André Yardine, por lo que se le buscaba acomodo en otro club, encontrando respuesta positiva en el cuadro español, quienes lo proyectan para tenerlo de lleno en el primer equipo, pues durante la temporada pasada solamente jugó 9 partidos, sumando 169 minutos. Además de Henry y Aguirre, el América tiene a Ilian Hernández y Pato Salas, esperando turno para recibir minutos de juego. En el caso de Ilian, el tercero en la lista de espera, el mexicano se recupera de una lesión. Por otro lado, acusan a Alejandro Irrarragorri, dueño de Atlas y Santos, de ejecutar un atentado contra abogado. La polémica de nueva cuenta cubre a la figura del directivo del fútbol mexicano, Alejandro Irrarragorri, presidente del grupo Orly y dueño de clubes de la Liga MX como Atlas y Santos Laguna, pues ahora está siendo acusado de orquestar un ataque por un grupo armado en contra de un abogado. La acusación fue hecha por el propio licenciado Alfredo Ochoa, encargado de ganarle un litigio en donde se comprobó cómo le despojaron de manera ilegal un terreno a un ejidatario invidente mismo donde se construyó el complejo de territorio Santos Modelo, donde está ubicado el estadio TSM. A través de un video, ocho detalla cómo fue emboscado por un grupo armado en Torreón, los cuales lo amenazaron y le pidieron dar carpetazo al caso del ejidatario Juan Nava, exigiendo que se olvidara del cobro de la internización. El día de hoy, después de recibir un recado en el que mencionaron que Alejandro Irrarragorri no pagaría lo que debe a la familia del señor Juan Nava, que en paz descanse, sufrí un atentado en el que me amenazaron de muerte, diciendo que esta era la segunda y la última. Publicó Ochoa en redes sociales. De acuerdo al periodista Ignacio Suárez, esta es la segunda ocasión en la que el licenciado Ochoa es amedrentado, pues anteriormente fue levantado y secuestrado por un comando de autoridades. El abogado teme por su integridad física y hace responsable de todo lo que le suceda a Alejandro Irrarragorri, además de pedir protección especial al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya por último, jugar y ganar es la meta. La derrota en la fecha inaugural de la apertura 2024 caló hondo en el seno Santista. Su técnico Nacho Ambrís está consciente de la situación, por lo que este sábado, ante los Pumas de la UNAM en la Corona, busca revertir la situación, previo a la agenda ajetreada de la inminente doble jornada que está en puerta. Cuando los resultados no se dan, siempre habrá mucha molestia, crítica y enfados, confesó el estratega de los Guerreros, exclusiva para el siglo de Torreón, en la sala de prensa Miguel Ángel Ruelas, tal amantes de la Casa de los Albiverdes. El timonel, además, fue contundente. Lo único que les puedo decir es que todos los días trabajo y preparo para el equipo para ganar. Hay veces que no nos podemos equivocar, cometemos errores todos, a veces le puede tocar al jugador, en otras a mí. Pero nunca, en la intención de que el equipo juegue mal, tengo que entender lo que significa jugar con Santos Laguna y su afición. Que ellos se levantan temprano para ir a trabajar, que luchan para pagar un abono, un boleto para venir a apoyar. Nada en la vida es fácil, pero fiel a su estilo, el Capitán por México como jugador en el Mundial de Estados Unidos 94, dejó en claro que el fútbol es así, en la que su compromiso es preparar al equipo para ganar, y sobre todo que guste. Tenemos esa intención de jugar bien y ganar, que el equipo transmita de adentro hacia afuera, a pesar de no conseguir el resultado. Que te partes el alma, es de mis mayores ocupaciones. Profundizó el responsable del equipo desde mediados del clausura 2024. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.